Según dicen que vas a casarte Preguntas por mí, por el de vez en cuando Se te nublan los ojos me llanto Cuando oyes mi nombre te sueltas llorando No te voy a negar que yo sufro Pero me da gusto saber que aún me quieres Yo creí que me habías olvidado Con el nuevo gallo que hoy te entretienes De que vas a casarte es muy cierto Pero yo no dudo que vivas dichosa Porque siempre el cariño primero Te enseña lo nuevo de la vida hermosa No te voy a negar que yo sufro Pero me da gusto saber que aún me quieres Yo creí que me habías olvidado Con el nuevo gallo que hoy te entretienes De que vas a casarte es muy cierto Pero yo no dudo que vivas dichosa Porque siempre el cariño primero Te enseña lo nuevo de la vida hermosa No te voy a negar que yo sufro 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 No te voy a negar que yo sufro